La segunda edición de los DJs, del encuentro de DJs que se había suspendido por una cuestión climática, se va a volver a realizar en Las Lavanderas, esto organizado conjuntamente con Underbeat, el grupo de chicos que se dedican a música electrónica, así que con todos ellos vamos a estar el domingo desde las 18 hasta las 22 horas en el anfiteatro Las Lavanderas, actividad totalmente libre y gratuita, así que a los amantes de la música electrónica y a los que no, pero que tienen ganas de disfrutar de un momento en familia y al aire libre, los esperamos ahí.